Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. La justicia del régimen condena a 13 años de prisión a los dirigentes opositores Max Jerez y Víctor Hugo Tinopo. Solicitan libertad inmediata para el reo político Edgar Parrales al cumplirse el plazo de tres meses de cárcel bajo investigación. Demandan a la ONU medidas firmes contra la dictadura de Nicaragua. En el pulso analizamos la situación de los encarcelados políticos en situación de riesgo. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 21 de febrero de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El dirigente estudiantil y presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, Max Jerez, fue condenado a 13 años de prisión por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La lectura de sentencia estuvo a cargo de la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, quien también condenó al líder estudiantil Lester Alemán. La organización informó que Max ha asumido esta etapa de lucha en las cárceles de la dictadura con serenidad y no han logrado romper su estado físico y psicológico. Al contrario, el joven les manifestó que no pueden dejar de luchar por la libertad de Nicaragua. El exvicecanciller y preso político Víctor Hugo Tinoco Fonseca, de 69 años, fue condenado a 13 años de cárcel por el presunto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. El exquerrillero sandinista, miembro del movimiento Unión Democrática Renovadora Unamos, fue declarado culpable por el juez Ángel Giancarlos Fernández González. La esposa de Tinoco llegó a la lectura de sentencia, sin embargo no la dejaron entrar al complejo policial, conocido como el nuevo chipote. Escuchemos las declaraciones de Cristian Tinoco, hija del preso político, brindadas a artículo 66. La verdad, da igual que te digan que son 13, a que te digan que son 8 años, da igual, porque es igual de injusto, ¿verdad? Pero, como le digo, yo confío en Dios, confío en Dios y sé que esto no va a pasar porque todos estos juicios en el nombre de Dios van a ser anulados. ¿Por qué? Porque son juicios completamente ilegítimos. No hubo un respeto al debido proceso. O sea, los juicios en Nicaragua deben de ser públicos. Yo no soy abogada y sé eso. Y eso no fue un juicio público. Es un juicio a puerta cerrada, donde al familiar lo tienen completamente separado de su preso, ¿verdad? Y no te dejan hablar nada. Pues no estamos en nada de acuerdo con esta sentencia ni con ninguna de las otras sentencias que se han dado. El ex embajador y preso político Edgar Parrales, de 79 años, cumplió los 90 días de detención judicial sin ser acusado formalmente, por lo que debería ser puesto en libertad, señaló la defensa del analista político. Este lunes, el abogado defensor introdujo un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua por detención ilegal y solicitó la libertad inmediata para su defendido. Además, refirió que el estado de salud de Parrales requiere atención médica urgente. A menos de una semana del próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entidades de la Sociedad Civil de Nicaragua recordaron a las Naciones Unidas que el régimen de Daniel Ortega ha incumplido una histórica resolución dictada por ese organismo que conllevaría a encontrar una salida a la crisis social del país, por lo cual consideran que se debe exigir responsabilidad al estado de Nicaragua por las graves violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones demandaron a los miembros del Consejo tomar medidas firmes para romper el ciclo de impunidad y sentar las bases para la futura rendición de cuentas. Las organizaciones no gubernamentales nicaragüenses Fundación del Río y Popolná denunciaron este lunes el desmantelamiento de la libertad de asociación en Nicaragua, la mayoría en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018. El informe denominado La brutal demolición de la libertad de asociación en Nicaragua indica que al menos 115 ONGs han sido canceladas o allanadas de facto, desde que Daniel Ortega retornó al poder en el 2007, de ellas 87 en los últimos tres años. Detallan que entre las afectadas se encuentran asociaciones médicas, organismos y universidades internacionales, universidades privadas en Nicaragua, partidos políticos, gremios empresariales, medios de comunicación independientes, organizaciones culturales y una federación de cooperativas. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El régimen de Nicaragua otorgó casa por cárcel a los presos políticos mayores de 60 años, Arturo Cruz, José Palé y Francisco Aguirre Zacasa, quienes sufrieron deterioro en su salud desde que fueron encerrados en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote. Organizaciones indican que mantener detenidas a las voces críticas del régimen, incluidas 21 personas de la tercera edad, es parte de la estrategia represiva del Estado. En las celdas aún quedan más de 170 presos políticos sometidos a condiciones inhumanas que han afectado su estado físico y mental, según denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de los reos. El periodista Noel Miranda, de Artículo 66, conversó con la abogada John Arqui Martínez, defensora de presos políticos, sobre los derechos de las personas encarceladas por razones políticas en situación de riesgo. Doctora, ¿qué dice la ley? ¿Cuáles derechos le están vulnerando a estos presos políticos? Nosotros siempre hemos enfatizado de que el derecho a la salud es un derecho de Daniel Aurelio. Está comprendido en los derechos del procesado, en los derechos del acusado. Es un derecho humano al cual se le hace su senado a los privados de libertad considerados presos políticos presos políticos, presos de conciencia. Y te lo digo de esta manera porque no es tan solo que la atención que hace el abogado o que hace el familiar, que lo hicimos constantemente para pedir una atención a un grupo comunal y al no dar las consecuencias a eso va a ir mal y la negligencia es tan grande que llegaron a un desenlace fatal porque si te puedo decir en todos los centros de detención del país hay tribados de libertad que son de la tercera edad que deben de ser tratados de una manera diferente deben de ser tratados con consideraciones lo importante es que nosotros tenemos la ley del adulto mayor aparte tenemos el código penal la constitución política que habla que ellos tienen que ser tratados con un trato justo que se deben de dar las condiciones necesarias para el bienestar del adulto mayor lo importante es que el adulto mayor tiene problemas o sea, por su edad que ya trabajó mucho por la edad que tiene tiene un sinnúmero de enfermedades necesita por ejemplo un tensiómetro necesita que se le esté dando seguimiento a sus medicinas y bueno no debe de ser en ningún momento rotulado física ni psicológicamente porque no es tan solo el maltrato que se le da de manera física sino que aunque la salud se le va deteriorando pues pero pero si hay más legislación en la constitución en el código penal en la ley del adulto mayor tenemos tenemos sinnúmeros de leyes que protegen ahora está obligado está obligado los jueces está obligado el ministerio público está obligado el ministerio de gobernación de garantizar que el adulto mayor se tenga en un lugar diferente a donde están los demás privados de libertad inclusive fijate que la medida privativa de libertad debería de ser como último recurso porque el adulto mayor acordate las enfermedades que tienen los adultos mayores porque obviamente todos tenemos familiares que son de la tercera edad y que hay enfermedades comunes por la edad doctora ¿qué ley se violó en cuanto a la situación de presos políticos Hugo Torres? yo te puedo decir lo que lo que yo veo con mi con mi defendido y en el caso de Don Justo lo que yo viví o lo que estoy viviendo ahora mismo con Don Eliseo de Jesús de los altodanos que se noté mayor en juicio en el 2019 perdón que se noté mayor juicio luego que la familia tramitó para que fuese atendido oportunamente en el penal los primeros días de septiembre y el 13 se le dio de rama cerebral hubo una negligencia tremenda y a pesar que nosotros hemos estado gestionando el ministerio público ni el juzgado hubo una omisión de prestar auxilio definitivamente en los casos de prestar auxilio oportunamente y hay una negligencia y hay una negligencia horrible además de búsqueda hay otros presos políticos el doctor parrales y otros que ya pasan los 60 años como abogada usted considera que ellos están en peligro o de fallecer o de complicarse su salud mira si al adulto mayor no se le lleva la secuencia de sus enfermedades se están siendo torturados o matados psicológicamente si la comida no es oportuna en el momento que es o le están dando o o sea o no le están dando la comida que debe pues un ser humano obviamente su salud está deteriorándose y al deteriorarse su salud es un riesgo que esa persona pierda la vida o sea te estoy hablando a grosso modo además fíjate que en el caso de la de la doctor Oviedo que no es adulto mayor pero es una persona que tiene enfermedades no sé si hubo que escuchaba en la conferencia de CMH que dieron que apareció una ancianita y estaría irreconocible ¿por qué? porque ella debería de tener una dieta de acuerdo a la que ella seguía cuando estaba afuera pues que es una dieta con prevención médica y no la tiene entonces no es tan solo el adulto mayor el adulto mayor es un riesgo alto porque obviamente tiene enfermedades crónicas y la edad es una agravante pero también hay otros reos que tienen enfermedades que no son tratados que también están en riesgo o sea que el adulto mayor está como más propenso a perder la vida pero dentro de los 170 hay un sinnúmero que también está como te digo este señor los del liceo avisamos que le dolía la cabeza a la familia todavía lo miraron en visita y el 13 de septiembre le dio el derramo y a la familia le avisan afecta por entonces no lo llevaron a tiempo lo mismo pasó con Augusto no lo llevaron a tiempo entonces hay que tratar de evitar esta desgracia dándole proveyéndole los privados de libertad los medios necesarios para que no ocurran estas desgracias porque esto lamentablemente en el caso de un liceo quedó sin poder hablar está parapléjico en el caso de Augusto está parapléjico y no habla y no es tratado a la tercera edad adecuadamente o mal que esta persona va a estar hasta el segundo yo te lo digo de manera general pero lo que he vivido con mi cuidado de libertad es que se ha liberado para no tener esa culpa en la sangre en algún momento oportuno porque ¿de qué me sirve imagínate vos de que ahora el Ministerio Público se promoció en una caja evitar la muerte de los privados de libertades antes o sea daría atención oportuna de reaccionar el Ministerio Público adecuadamente de proveer el juez de los que quieren a cargo porque el hombre responsable de la muerte o el responsable de todo lo que le pasa en la red es la autoridad que lo tiene a su cargo en este caso si nosotros hicimos una petición a un juez y el juez no fue yo el juez y todos los que están involucrados en el caso van a ser responsables continuamos la entrevista después de escuchar qué opinan nuestros lectores sobre la situación de los presos políticos en situación de riesgo el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes quiero hacer una pequeña opinión sobre la pregunta que se está haciendo sobre estas figuras políticas que Daniel Ortega le está dando casa por cárcel él sabe Daniel que esto lo está llevando a un derrumbe en su gobierno su imagen política lo tiene la tiene caída sabemos que la comunidad internacional y el pueblo opositor sabe que esto lo está considerando él de que se está sumando en contra de él y mi apreciación pues sobre esa situación es de que sí en verdad la muerte del general en retiro Hugo Torres pues esto lo ha llevado a él como un pie afuera del gobierno eso se está considerado internacionalmente y en Nicaragua es un repudio total sobre lo que ha pasado sobre Hugo Torres y estas personas que están enfermos porque sabemos que son adultos mayores bien por los por los secuestrados políticos que que han recibido esta medida cautelar pero eso no es suficiente lo suficiente y correcto debería ser liberado absoluta y totalmente y con todos sus derechos porque no han violado ni la constitución ni las leyes ni han renunciado asociado ni la nicaragüense por tal razón creo que que lo lo correcto que debe haber hecho el dictador Ortega y Murillo es liberarlo absolutamente estará más cerca de sus seres queridos pero eso no significa que el dictador va a dejar de torturarlos lógicamente va a buscar otra forma de cómo torturarlos me parece muy bien que ellos estén ya con sus familias sobre todo por su edad aunque ellos nunca debieron pisar la cárcel porque ellos son inocentes ellos tienen que ser declarados inocentes de los cargos que les imputan y sobre todo todos los presos políticos deben ser declarados inocentes porque todos están allí inocentemente lo que pasa es que tiene que morir alguien para que puedan sacar puedan liberar a los demás presos tuvo que pagar el pobre Hugo Torres para que pudiesen salir tres de seguro que van a seguir muriendo seguir muriendo más para que lideren a los demás pobrecito porque ellos no son todos esos no son reos que han cometido ningún delito son reos críticos reos que han proclamado por la democracia entonces también merecen ser liberados y yo creo que le toque la conciencia de este reino y pueda ser y pueda liberar a todos los presos políticos yo creo que sí se ¿qué dice la ley? si llega a perder la vida de un herreo la ley de violencia penitenciaria que dice que debe de de darse los medios adecuados fuera directas que un privado libertad obviamente que pero lamentablemente lo que estamos ahorita en Hitarago es lo que menos se da por la por la negligencia me metió el funcionario o dejar por ir a un reo suponete este doctor se quejaba a malo poder de celda que le dolía su cabeza y él lloraba y cuando lo llevaron al hospital todos los reos comenzaron con las bailadorias y con lo que tenían a sonar la celda cuando el psiquiatra estaba tirado y en el caso de don Eliseo pues los mismos los mismos reos comenzaban a gritar cuando ya el hombre ya estaba atentido entonces a lo que me refiero no es que aquí no es responsabilidad no es solo una persona aquí la responsabilidad está compartida entre la autoridad que lo tiene el recuerdo los jueces el ministerio público y que son los encargados en este caso de de nosotros los defensores los que hacemos son solicitudes y los familiares los familiares no son escuchados cuando cuando se les pide de que de que se han trasladado y así también hay varios reos acuérdate que el esterealemano han estado hablando de que el esterealemano ha tenido apuridad al seguro imagínate estos muchachos no son de la tercera edad estos muchachos son jóvenes y así está en todos los penales porque en todos los penales no, o sea, si a alguien le duele la cabeza no pasa de darle una pastilla o de los mismos reos a veces una de ese camino, o sea, pero no es que le va a dar un seguimiento como la ley lo dice Correcto Correcto Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua Tendencias La viralidad de las redes sociales El padre Edwin Román uno de los sacerdotes más notables en Nicaragua y críticos del régimen Ortega Murillo recordó que un día como hoy 21 de febrero, fue asesinado Augusto César Sandino, su tío hermano de su abuela materna El jerarca católico en el exilio manifestó a través de su perfil de Twitter que no es sandinista y le indigna como el supuesto sandinismo y los Ortega han destruido el país Este día el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo conmemoró el aniversario 88 de la muerte de Sandino Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66 Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales Nos encuentran Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube Hasta la próxima La información veraz y de primera mano está ahora No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país Compartí y pasa la voz No te perdás el podcast noticioso 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 No te perdás el podcast noticioso